No, no, es que eso me movería acá arriba. Sí, está bien, está bien. Acá arriba. Ok, entonces dibujen una curva de mata y luego una curva de mata. Ah, sí, el pintarrón. Sí, perdón. Es el que te pone muy bien. Ok, y luego la curva de puerta tal que el cruce esté más o menos arriba. Y marquen aquí el precio en autarquía y acá abajo la cantidad en autarquía. Ok, muy bien. Ahora, vamos a pasar de ahí a la situación del libre intercambio. Entonces, entre cero y el precio en autarquía, pongan P sobre barra LI. Y antes de que me pregunten, no, no es que el precio sea exactamente la mitad. No lo es, es nada más para poner suficiente espacio para lo demás. Y aquí voy a marcar, ¿qué ha pasado? Aquí voy a marcar cantidad ofrecida en libre intercambio. Cantidad demandada en libre intercambio. Y esta distancia aquí es importaciones evaluadas en peso o rebarra libre intercambio. Y déjame nada más hacer esa corrección allá, porque creo que me confundí entre cantidad demandada y cantidad ofrecida. Y aquí voy a marcar, ¿qué ha pasado? Entonces, con el arancel entre P sobre barra LI y P autarquía, voy a poner el precio con el arancel. Y así, marco aquí estos puntos. Déjenme. Ustedes probablemente no tienen que hacer nada, pero yo tengo que mover esos cuatres de ahí abajo. Para que haya espacio, me pasas en el mismo curso alto, a la izquierda, pantitito. Y curso B, libre intercambio a la derecha, pantitito. Y curso S, libre intercambio a la izquierda. Ya, tengo espacio. Entonces, este es Q sub S, arancel, y a la derecha, Q sub D, arancel. Y tomo esta distancia. Y estas importaciones se vuelvan P sub AR. Ok, muy bien. Ok, ahora nada, me falta otro personaje. Entre cero y el precio en libre intercambio, voy a poner P sub AR asterisco. El precio del vodka en Suecia con el arancel. Y nada más lo marco así. No hay puntos, no hay puntos que marcar en las curvas. Ok, ahora voy a dividir esa gráfica en varias secciones. Entonces, ese trapecio que está entre P sub AR y P sub AR de I, y Q sub S, le voy a poner A. A la derecha de A hay un triángulo que apunta hacia la izquierda. Ese es B, ok. Hay dos rectángulos aquí, C y D, y un triángulo que apunta a mi derecha, E. Ok, y luego abajito de C y D, hay dos rectángulos, ok. F y G. Ok, esa es la gráfica 1. Entonces, vamos a medir el efecto método al arancel, sumando, restando, manipulando estas áreas de aquí. Y calculando sobre, ok, entonces, ya, déjenme, empiezo ya a describir la gráfica. Ok, entonces. Efecto método al arancel, efecto neto del arancel, PN sub AR, ok. Y luego, ok, así, cambios, cambio en excedente del consumidor y cambio en excedente del productor. Ok, la gráfica 1. La gráfica, gráfica 1. Divide, divide el mercado, mercado. Letones, letones, letones de vodka en varias, varias, varias. Ok, entonces, tengo trapecio A, trapecio A, triángulo B, triángulo B, los rectángulos C y D, triángulo E, triángulo E, triángulo E, y rectángulos F y G. Ok, ok, entonces, un efecto del arancel, un efecto, un efecto del arancel es aumentar, aumentar el precio del bien, del bien en el país importador, importador. Ok, ok, entonces, sea, 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 delta S sub AR, el cambio, el cambio, el cambio en excedente del consumidor, excedente del consumidor, consumidor, a causa del arancel. Ok, y, déjenme nada más ver aquí, déjenme describo eso, quiero hacerlo más económico. Una duda pequeña, doctor. ¿El arancel necesariamente lo tiene que poner el país importador o el país que exporta, de alguna manera, puede poner un arancel para exportar el otro? Pues, tradicionalmente, es el importador el que pone el arancel. Tradicionalmente, el exportador subsidia exportaciones. Sí. Pero se puede dar. Acuérdate que la política comercial no está en manos de economistas. Entonces, puede darse todo tipo de cosas raras. Por ejemplo, Corea del Norte es un país sumamente proteccionista. Importa casi todo lo que, te importan muchas cosas, pero sigue siendo proteccionista. ¿No están así? Ok, sea delta S sub a R y delta EP sub a R, los cambios, los cambios en excedente del consumidor y excedente del productor a causa del arancel. Ay, creo, ya no escribí tanto. Ok, entonces, P sobre barra LI aumenta, aumenta a P sub a R. Ok, Ceteris Paribus, el cambio en excedente del consumidor a causa del arancel, ¿qué signo va a tener? Juan, escogí una persona. Un palomo. Un palomo. Un palomo. Un palomo. Y el cambio en excedente del consumidor de un arancel. ¿Se puede hacer así por ahí? Sí, el cambio en excedente del productor a causa del arancel. ¿Va a ser un micro? Sí, positivo. Muy bien, positivo. Está bien fácil eso. Está bien fácil. Entonces, esto representa, esto representa una redistribución, redistribución de una parte, de una parte del excedente, excedente total. Vale, entonces, entonces, el cambio en excedente del consumidor sub a R. Ok, según la gráfica 1, ¿qué áreas abarcarían? El precio aumentó de P sobre barra LI a P sub a R. Dale, escogí una persona. Uy, yo no sé cómo me cae. Ay, hipólico. Ay, hipólico. ¿Qué? ¿Qué pregunta? Sí, el cambio en excedente del consumidor, ¿qué áreas representa el cambio en excedente del consumidor? El precio aumentó de este en negro a este en azul. Es que, puede que esté equivocado, seguramente lo estoy, pero no estoy de acuerdo con eso del cambio, de que ambos excedentes tendrían que aumentar, ¿no? Mande. Ambos excedentes tendrían que aumentar, ¿no? Porque se acerca el precio de equilibrio y entonces el excedente aumenta para ambos, para el consumidor y el producto. De hecho, no. El excedente del consumidor en libre intercambio es este triángulo grande. Y luego, cuando aumenta el precio, ¿ok? El triángulo se hace más chico. Disculpe, ¿cuál dijo? ¿Qué triángulo grande? Este. Ok. Entonces, el excedente del consumidor, recuerda, es, se mide del precio que se está pagando por el bien a la curva de la demanda. Entonces, de hecho, cuando vamos de libre intercambio a la arancel, el excedente del consumidor disminuye. La verdad, yo no lo veo así, doctor. No sé cómo lo está viendo. No sé si podría explicarlo. Esa es la gráfica más pequeña. No más pequeña, pero con menos detalles. Voy a borrar esto. Mi explicación de la brujo de la política. Entonces, vamos a, vamos a aislarlo. De hecho, déjame, nada más uso un limitador. Entonces, eje vertical, eje horizontal, cero de la neurina. Tengo Q, tengo P. Y esta es mi curva de demanda. En libre intercambio, los consumidores pagan peso o robar la ley y compran o demandan cursos de ley. Ok. Entonces, el excedente del consumidor es este triángulo. Cuando aumenta el precio por culpa del arancel, P sub a R. Tengo un aumento en precio y una disminución en cantidad demandada. Y ahora este triángulo es el excedente del consumidor. Ok. Sí. Entonces, A, B, C. Lo voy a dejar así. Ok. Entonces, el excedente del consumidor en libre intercambio es igual a A, B, C. El excedente del consumidor con arancel. Y déjenme saber si está el consistente A más B más C. Porque así lo digo siempre. Es A. Si tienen cualquier duda, por ejemplo, yo puedo aislar estas gráficas. Sí, yo creo que lo estoy confundiendo con el excedente total, que es el comentario, ¿no? Sí. Lo que estoy confundiendo. Sí. Ok. Entonces, ya tenemos eso que van a ocupar de un tabellín acá. Ok. Entonces, Hipólito, escogí una persona. Perales. Perales. ¿Qué áreas representan el excedente del consumidor? Perales. Y déjenme la re. Bueno, no, te vas a confundir. Es A, B, C, no es lo mismo que eso. ¿El precio de T, E, A, P? Sí. ¿Entonces se aporta por el nuevo excedente del consumidor? El cambio del excedente del consumidor. Son A, B, C, D, E. Sí. Muy bien. A, más B, más C, más D, más C. Pero, déjame borro aquí. Acuérdense que va a ser negativo. Menos. Yo no quiero ir a P, C, E, P. ¿Mande? Yo quiero ir a P, C, E, P. Excedente del consumidor. Sí. Ok. Y, E, P, el cambio en excedente del productor a causa del arancel. Va a ser igual a qué? Perales, escogí una persona. Sí, sí. Marisa. Marisa. Acuérdate. Está entre los precios, el de libre intercambio y con el arancel, y se basa en la curva de oferta. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, eso nos da este resultado. El cambio en excedente del consumidor, suba R, más el cambio en excedente del productor, suba R, va a ser igual a menos uno que multiplica B más C, más D, más C. Y es menos uno que multiplica B más C. Está fácil esta parte del curso. Está bien fácil esta parte del curso. Ok. Entonces, ya tengo eso, ya tengo nada más, les pongo mis claves, esto. A1, este es A2, y este es B1. Ok. Ya, ok, sí, ya tengo todo eso. También lo dibujé aquí, pero déjenme nada más modificarlo tantito. Le voy a quitar las letras. Y déjenme nada más. Entonces, el cambio en excedente del consumidor debido a arancel, o más bien, el valor absoluto de ese cambio, es igual al área de la presión. Y es lo mismo acá, entonces, eje vertical, eje horizontal, 0 en el origen, Q en el eje horizontal, P en el eje vertical, tengo la curva de oferta, este es P sobre barco, LI, y este es Q sub S, LI, y luego P sub A, R, que es A. Ahora, tengo U sub S, super índice arancel, y el cambio en excedente del productor sub A, R, igual al área del trapecio. Ok, I will pass. I will pass. Fíjense que hay una manera de que esta cosa me siga automáticamente. Pero, la intentamos en un ensayo y no me gustó. No, no me gustó. Como que decide qué tan, o sea, solito decide qué tan cerca o qué tan lejos está. Se muere para todos lados, no me gustó. Ok, ahora. Alguien dígame la fórmula del área del trapecio. Dale, Marisa, escorre una persona. Jorge, se llama Jorge, Marisa. Jorge, dale. El área del trapecio, la fórmula. Yo sé que todos sumamos el área del rectángulo con el área del triángulo, sí. Pero de una manera más económica. Hace mucho que le hubo un trapecio. O sea, ahí está. Hay dos. Esa es la parte más difícil de esta lección. Para acordarse de la fórmula del área del trapecio. Del curso. No, ya del curso. Por eso me encantaría que la gente de políticas me... Yo intenté darle clases a una persona. No de políticas, pero de otra facultad. Sí, pobre, sí. Jorge, ¿cuál es la fórmula? No me acuerdo. ¿Palomo? No, no. Ok. Ok, Juan. ¿Marisa? No, es de... Es la altura. Sí, que multiplica la suma de... De la... No creo que se llama, pero es la diagonal de... Es la diagonal de... Es la diagonal de... Sí, bueno. La base primero y la base... A ver, ¿Lady? Sí, la primera vez. Hipólito. Estoy pensando, pero no. Perales. Pero dice que es... El promedio de base mayor o de base menor por altura. Sí, es altura que multiplica la suma de las bases sobre dos. No, pueden... Pueden sumar, ¿verdad? Yo nada más digo, es más rápido hacerlo así. Está bien si pueden sumar. Ok, muy bien. Entonces, créate lo que sigue, si me conozco, es un ejemplo. No, no es un ejemplo. Ahorita nada más son los fondos. Ok, entonces. Ya terminé una serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Hay algo que no hayan entendido. Ok. Entonces, vamos a borrar. Y déjenme cambiar los pintarrones. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Por cierto, no sé si vieron la noticia. No sé qué tan cierto sea. O si van a hacer eso. ¿Mande? Ah, ok. No, este, el gobierno de la república quiere combatir la inflación. Pues lo es de precios, sí. Sí, también lo había visto. O sea que además de que su dinero está perdiendo valor, va a haber escasezas por todos lados. Ay, mamá. Sí. Yo no podría decir que... ¿Quién propuso algo? Ah, no, 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 no. Sí. ¿Qué es lo que me gusta? Yo no creo que me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Pensando. Pensando por ustedes. Los van a ayudar. Ok. Entonces, ven. Ven. Qué bueno. ¿Qué bueno ser economista? ¿Qué bueno ser? ¿Qué bueno ser? ¿Qué bueno ser? ¿Qué bueno ser? Ingresos fiscales. No sé. O lo contrario. O lo contrario, sí, no sé. Tengo que ver. Porque la cártera perdí. Ok. No, no. Perdiste el optimismo. Todavía tienes esperanza. Ya no perdí. Optimismo y esperanza. Son dos cosas diferentes. Ok. Entonces, el tercer actor, hablando de actores, el tercer actor, el tercer actor en este drama, en este drama, es el gobierno, el gobierno. Entonces, la autoridad fiscal, la autoridad fiscal, fiscal, recauda ingresos, recauda ingresos, ingresos, cobrando, cobrando el arancel, el arancel, por unidad, unidad importada. Sí, es absolutamente increíble lo que está pasando. Entonces, el cambio en ingresos fiscales a causa del arancel es igual a qué? Es igual a qué? Dale una fórmula. Es igual a qué? Una fórmula. Dale. ¿En ingresos fiscales? No, pero ya, ya cambió el pintazón, sí. A ver, Juan. Inténtalo. Ve la gráfica e inténtalo. Ah, me cortó un detalle en la gráfica. Ahora, la distancia entre P sub a R y P sub a R asterisco es el arancel. Y lo que se importa con el arancel está aquí abajo en azul. Entonces, una manera de calcular el cambio en ingresos fiscales es cuál, Juan? Está fácil. Militando el arancel por la diputación. Sí, muy bien. Arancel por I evaluado en P sub a R. Les digo, bien fácil. Ahora, Juan, escoge una persona. ¿Qué áreas abajo acá es C, D, F y G? ¿Mande? C, D, F y G. Voy a una C, D, C, más D, más F, más G. Cambio en ingresos fiscales. Y lo pueden hacer de ambos modos. Lo pueden hacer de ambos modos sin ningún problema. Sin ningún problema. Déjenme ver. Este es A3. A3. Si ahí tienen una fórmula más sofisticada, pero no lo necesitan. Noten. Noten. Los consumidores. Los consumidores. Y productores. Productores. Son afectados. Son afectados. Afectados. Por el cambio en precio de P sobre barra leyín a P sub a R. El gobierno por su parte. El gobierno. Es afectado. Afectado. Por un intervalo. Intervalo. Más. Amplio. Amplio. De P sub a R. A. P sub a R a este disco. A R a este disco. Ok. Déjenme borrar aquí. Déjenme borrar. Déjenme borrar. Morro. 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 Sigo teniendo la duda con el efecto total. Porque estoy de acuerdo en que el excedente del consumidor disminuye y el excedente del productor aumenta. Pero usted puso el excedente total y que era negativo porque solo le quitó la A. Pero seguro que es así porque lo que yo recuerdo sin ver a nadie ni nada de eso es que si pones un precio máximo, un precio mínimo, pues va a afectar a más uno de los dos al consumidor, el productor y el otro va a aumentar y tienen efectos de acuerdo. Pero en el efecto total dentro de su propia economía y la autarquía va a disminuir, te océre en eficiencia a un precio máximo, un precio mínimo. Entonces, si en este caso el precio del arancel hace que te acerques más al del equilibrio, no sería que reduce la ineficiencia y aumente el excedente total. Por lo tanto, el del productor tendría que ser mayor al del consumidor, el cambio. No necesariamente. Porque el cambio del productor y del consumidor depende, entre otras cosas, de las pendientes de estas rectas y otras cosas. Entonces, yo no me atrevo a dar una regla general. Yo prefiero ver caso por caso. Y ya si sale una regla general, está bien. Pero ahorita yo no te puedo contestar eso. Yo no sé qué pasaría con el excedente total, pero podemos verlo después. Entonces, ok, los rectángulos, los rectángulos, rectángulos, F y G, constituyen, 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 el efecto, efecto de, término de intercambio. Intercambio, perdón. No lo había oído. Ahorita les digo de qué me estoy riendo. Intercambio, ok, efecto. Además de lo que te está tramando, efecto de, términos, de, intercambio. Ok, el efecto de términos de intercambio. Esa es la ganancia fiscal, la ganancia fiscal, fiscal, debido, debido a la habilidad, habilidad, del país, del país. Esa es la ganancia, proteccionista, proteccionista, de disminuir precios, de disminuir precios, en otros países, en otros países, al imponer, al imponer, el arancel. ¿Es la ganancia? Sí, es la ganancia fiscal. A ver, perdón, lo puse como ganancia. La ganancia. La ganancia fiscal, debido a la habilidad del país proteccionista, de disminuir, disminuir, ¿dónde lo pongo? Proteccionista, de disminuir precios en otros países, al imponer el arancel. También sucede con cuotas de importación, subsidios a la exportación, y restricciones voluntarias a la exportación. Una manera más general de definir esto es la ganancia fiscal, debido a la habilidad del país proteccionista, de afectar precios en otros países, al imponer una herramienta de política comercial. Esa es otra manera más general de definirlo, pero en el contexto de la lancel, esto está bien. Ok, entonces aquí viene la fórmula. Déjenme abro esta cajita otra vez. Una fórmula, ETI, es igual a los rectángulos F más G. Y eso va a ser igual a P sobre barra L I menos P sub A R asterisco, que multiplica importaciones evaluado en P sub A R. Es este rectángulo que es parte del rectángulo de ingresos fiscales. Y aquí es donde podemos empezar a hablar del tamaño del país. Y déjenme cambiar el pintarrón. Vamos a borrar aquí. Pero no podemos hablar, dice, ¿la ganancia fiscal no es de la habilidad o...? Habilidad, sí, o a la capacidad del país proteccionista de disminuir precios en otros países al imponer la mancel. Ok, entonces, noten, noten, entre más grande, entre más grande, la economía, la economía del país, del país, mayor, mayor, el efecto de términos de intercambio. Ok, aquí, aquí. Tamaño, esta palabra, tamaño, se refiere, se refiere al peso, al peso que tiene este país, que tiene este país, este país, en el mercado, en el mercado. Bien, entre más grande, entre más grande, más grande, una economía, economía, o sea, de pil grande, pil grande. Ceteris paribus, Ceteris paribus, Ceteris paribus, Ceteris paribus, mayor, el efecto de términos de intercambio. Ok, ahora, el eti es un componente positivo del efecto neto. El eti es un componente, componente positivo, 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 perdón, positivo, del efecto neto del arancel. El efecto neto del arancel, por lo tanto, por lo tanto, entre más grande el país, entre más grande, grande, el país, Ceteris paribus, más probable, más probable, que el efecto neto del arancel sea positivo. O sea, que en general, el arancel sea algo bueno para el país, en general, según el efecto neto. Ok, por eso, algunos de los países más proteccionistas del mundo, históricamente, han sido las economías más grandes del mundo. Estados Unidos, por ejemplo. En un momento, habrá uno de los países más proteccionistas del mundo. Ok, ahora sí, vamos al, sí, al efecto neto. Ok, la fórmula completa. Ok, déjenme. ¿Qué es lo que ahorita sigue siendo proteccionista? Su membresía al OMC los controla tantito. Pero si ellos quieren, pueden poner ansia, o sea, no los detiene mucho. Y como se la pasan hablando del libre intercambio, a veces están obligados a practicarlo de vez en cuando. Sí, 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 de vez en cuando. Ok, ya terminé la serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Hay algo que no hayan entendido. Vándole. Doctor, ¿qué era N-A-R? ¿M-A-R? M-E-N-A-R. ¿Exportaciones de efecto neto del arancel? Ah, ok. E-N. Ah, perdón, es E-N, suba a R, efecto neto del arancel. Sí, por nada. Ok, ahora sí, nos vamos al efecto neto. Fórmula completa. Entonces, déjenme borrar. La otra cosa que me causó mucha risa hoy fue algo que sucedió en Estados Unidos. Una legisladora de Estados Unidos se topó con un grupo de gente desamparada, gente que no tiene casa. Ellos acudieron a la oficina de la legisladora porque querían, se les hizo el chisme, de que iba a repartir solicitudes para vivienda pública. Entonces, pues, se enojaron cuando se encargaron que no iba a ver ese recuarto. Entonces, le empezaron a gritar a la señora. Y la señora les dijo, miren, yo no puedo resolverles nada. Nada más regresen a sus casas. Y no tienen. Después de empezar a gritar más feo. Sí, eso sí, me causó risa. Sí, eso y lo de AMLO. Lo de AMLO por poco me caigo de la silla. O sea, yo, por acá no tiene asesores económicos. Sí. Efecto neto. Y luego recordé, aunque si los tuviera, no los voy a escuchar. Efecto neto subaya. Ok. Entonces, el efecto neto es la suma. El efecto neto. El efecto neto es la suma de los cambios. De los cambios. Ok. Efecto neto, su balancel. ¿Qué es igual? El cambio en excedente del consumidor, su balancel. Más el cambio en excedente del productor, su balancel. Más el cambio en ingresos fiscales. Su balancel. Ok. Y esta usa la fórmula B3. Y ahora, el efecto neto subalancel. Ahora sí, nada más con letras. Sería. Menos uno que multiplica B, más C, más D, más E. Sí. Mira, me cierro los corchetes bien. Ahí está. Más ingresos fiscales. C, más D, más F, más G. Más G. Ok. Muy bien. Entonces, tumbamos paréntesis. Perfecto. Neto del balancel. Termino con menos B, menos C, menos D, menos E. Más C, más D, más F, más G. Ok. Jorge, soy una persona. Ok, Paloma. ¿Cuáles se eliminan y cuáles se quedan? Se eliminan la C y la D. La C y la D. Se quedan por más. ¿Profe, puedes saber el pizarrón? Sí. Ok. Entonces, el efecto neto del arancel es igual a menos uno que multiplica B, más C, más F, más G. Y ahora tenemos que interpretar esa expresión. Esta es B4. Esta es B4. Ok. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Vamos a ver la C, ¿no, doctor? ¿Manda? La C, ¿no, doctor? La C, ¿no, doctor? Bueno, la... ¿Cómo ya? Si me parece, yo me la fórmula de importaciones, que es la demanda menos la vuelta. La cantidad no me ha dado, no la cantidad ofrecida. No, vamos a ver el de la... El de la suerte. 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 La expresión B4 muestra, 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 que el efecto neto consiste en dos partes. Que el efecto neto consiste en dos partes. Disculpen mi ignorancia. ¿Es consiste de o consiste en? ¿Por qué? Pero no, 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 no doy la clase de... No, o sea, claro. Yo no tengo... ¿Por qué? Porque ya decía... ¿Con base? ¿Con base a? En base a... Yo por eso no lo he dado. ¿Y eso? Tengo entendido que ambas son correctas. Ok. No, no, seguro. Bueno, ok. Entonces, uno. F más G. Hipólito, escogí a una persona. Marisa. Marisa. ¿Qué es F más G? Acuérdate, lo vimos hace poco. F más G. ¿Cómo le llamamos eso? Rápido. Hipólito estaba esperando. Ok. Escogí a una persona. Hipólito, escogí a una persona. Sí, hipólito. Sí, hipólito. Hipólito fue más G. ¿Qué es? F más G es las importaciones por el cambio en precio del país por el precio en arancel del país. O sea, el efecto de términos de intercambio. Sí. Este es... Sí, muy bien. Este es el efecto, el efecto de términos, términos de intercambio. El ETI. Intercambio. El ETI. El ETI. El ETI. Y ejerce, 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 ejerce una influencia positiva, positiva. Ok. Dos. Menos uno que multiplica B más C. Menos uno que multiplica B más C. Ok. Este, menos uno que multiplica B más C. ¿Quién quiere interpretar eso? Dale, por favor. Este... Y... Ah, pues sí, Hipólito, escogí a la persona que participó. Juan. Juan. ¿Ven más C? Ven más C. Estas esquinas. Ok. Entonces, si te fijas, cuando estábamos importando el libre intercambio, estos caimulitos estaban incluidos en el cuento. Pero cuando pasamos, cuando aumentó el precio por el arancel, estos se quedaron fuera. ¿Qué sería como la pérdida o la carga muerta? Sí, exacto, es carga muerta. Son los pedazos de excedente del consumidor que no se logran rescatar por culpa de la impuesta. Estos son, estos son, estos son los pedazos, pedazos del excedente del consumidor que nadie rescata, que nadie, nadie rescata al imponer, al imponer el arancel, arancel. Entonces, menos uno que multiplica B más C es la carga muerta, la carga muerta del arancel. C, M, T, A, sub, a, R. Así lo voy a volver. Ok, muy bien. Ahora sí, déjenme aburrar aquí. Borro aquí. Borro, 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 borro. Morro, borro, borro. Borro, borro, borro. Ok, entonces, fíjense cómo tenemos tres. Entonces, ahora tenemos, ahora tenemos tres fórmulas, tres fórmulas para efecto neto de la arancela. La primera es la tradicional, efecto neto de la arancela. Cambio en excedente del consumidor, más cambio en excedente del productor, más cambio en ingresos fiscales. Ok, luego tengo esta, efecto neto subarancel, igual a F más G, menos, abro paréntesis, B más E, y lo cierro. Ok, y luego tengo esta, efecto neto subarancel, efecto de términos de intercambio, menos la carga muerta, debido al arancel. Debido al arancel. Estas tres fórmulas. Entonces, ¿cuál va a usar la lengua en final? Si es que les toca un ejercicio de estos. Marisa, para que se utilice el sueño, ¿cuál de las tres vamos a usar? Para continuar en el final, ¿qué? ¿Cosquiera que ha sido? La que te convenga. La que te convenga. Entonces, una manera típica en que aparece esto, les doy las ecuaciones, ¿verdad? Y les doy algunos datos y les digo, calculen el cambio en excedente del consumidor, inciso A, inciso B, el productor, inciso C, ingresos fiscales, inciso D. ¿Qué? Calculen el efecto neto. ¿Cuál vas a usar? ¿Cuál es la más fácil de usar? Hace lo que te pedí en A, B y C. De hecho, la primera. Ya tienes ese resultado. Y luego les puedo pedir algo como ¿Calculen el efecto de términos de intercambio o calculen carga muerta, Mander? No, ya dije Ok, ya bien Solo tengo una duda Mander ¿Puede cambiar el pizarrón? Sí, no, no era una pregunta Ya ves que el arancel también tiene un efecto neto en el país extranjero Sí Bueno, el efecto neto en el país extranjero no necesariamente tiene que ser ni mayor ni menor ni de la misma magnitud, ¿no? Ya, exacto Puede ser negativo, positivo y no tiene que ser de la misma magnitud Ok Sí, entonces sí O sea, es algo muy caso por caso Ok Claro Claro Que el tamaño de la economía El tamaño de la economía de la economía Es un factor Es un factor entre varios manos Ok Nota cultural Nota cultural Por lo general Por lo general Una economía pequeña Una economía pequeña En comercio internacional En comercio internacional ¿Cómo creen que se define? ¿O qué es lo que caracteriza una economía pequeña? ¿Y la maña del PIB? No ¿Que tiene poco poder de mercado para mover los precios? Sí Que el efecto de términos de intercambio Es igual a cero O prácticamente cero Es chiquitito Muy chiquitito También es abierta Por lo general Una economía pequeña También es abierta Por eso A veces ustedes van a escuchar una frase Este Economía pequeña y abierta Que realmente es redundante Si es pequeña Casi siempre es abierta Les voy a dar ejemplos Este Andorra 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 Ligt Lichtenstein Lichtenstein Países bajos Países bajos Lo que llaman Holanda a veces Etc Andorra ¿Alguien vivió en Andorra? Los youtubers vivían bastante Porque te corran como 5% de impuestos En España es de 10 Sí Andorra ¿Alguien ha estado en Andorra? No sé Ok Andorra es Es un país muy pequeño Pero súper pequeño Entre Francia y España Es gobernado por un príncipe Y por un obispo En una diócesis de España O sea, co-gobierno Este Yo estuve ahí en Andorra O sea, estuvimos Estábamos viajando en camión Yo no sé si íbamos para Francia o para España Pero pasamos por Andorra Nos detuvimos en un Oxxo Que no era Oxxo Pero De ese tipo de tienda Fuimos al baño Es un país extremadamente chico Creo que cabe Es un puntito en medio de los otros países Sí No sé por qué no invadieron No sé Andorra Pero sí Hablan español Francés Y creo que catalán Pero no me creas No estoy seguro Hablan Hablan uno de esos tres idiomas Sí Sería Porque cobran un poquito de impuesto Porque estaban chiquitos Para que vaya la gente Sí Tienen que motivarnos Dicen Se están cobrando De 70 en España Sí Entonces Hay muchas Hay Creo que Si mal no recuerdo Hay mucha fábrica Inmaquiladora Por lo mismo Hay mucha industria Alrededor de Andorra Por eso Porque no cobran tantos impuestos Quiero dejar esa gráfica ahí Este Ya ponía la serie de pintarrones ¿Algo que quieren leer Que no puedan leer? Ok Entonces déjenme borrar aquí Y cambio de pintarrones Sí Andorra Como Mónaco El principio Mónaco San Marino En Italia Sí San Marino Pero está en medio Es un puntito en medio Sí No Cuando estaban liberando Italia Creo que se les olvidó Creo que se les olvidó La gran controversia Cuando liberaron Italia Cuando lo unificaron Era el Vaticano El Vaticano No se oponía mucho ¿Y ese tipo de naciones Tiene su propia moneda O está en la ONU? Este Esa es muy buena pregunta Andorra Creo que es parte De la comunidad europea Creo Pero Yo creo que más bien Usan euros Y Lo que es En el pasado Francos Y pesos Entonces ellos No tienen control De política monetaria A lo mejor no Tendría que investigar Pero yo no creo Que hay un banco central De Andorra Sí Sería muy raro Eso ¿No? Ser gobernador Del banco central De Andorra ¿Qué tipo de poder Tiene? ¿Sabe? Samuel García Cuadrado ¿Qué? Cuadrado 60 kilómetros Cuadrado Sí Esa es la expresión Pequeña economía abierta Pequeña economía abierta Suele Ser Redundante Redundante Es más útil Indicar Es más útil Indicar Indicar Cuando Cuando Una economía Una economía Pequeña Mande Dice que El área metropolitana Tiene 7.657 kilómetros Cuadrado Andorra Tiene 468 Sí Sí Cabe Aunque Cabe Sí Pero sería bonito Porque Acabo de Sí Es muy bonito El país O sea Es un pueblo Muy bonito Yo me he Me he Me he Sí Es Andorra Pueblo mágico Es como Es un pueblo Muy bonito Está muy bonito Y es muy limpio O sea Yo me acuerdo De eso 16 veces 16 Andorra Cabe En el área metropolitana No sé cuándo Habrá que el área metropolitana No sé más cómo dirige Pero ¿Y a quién fue a Andorra? Ah no Es que yo estaba En un viaje Con compañeros En Europa Y este Tomamos un camión Entonces yo no sé Si íbamos Para Francia O para España Pero el conductor De camión Dijo Nos tenemos que parar En Andorra Por agua Y para ir al baño Y va a ver Ah bueno Monterrey Son de 124 Andorra Andorra es el doble De Monterrey ¿Cómo Andorra es el doble De qué? De Monterrey O sea Monterrey Dice que es 124 kilómetros Ah ok Andorra son Bueno no Andorra son 468 No es la mitad No es la mitad Debería de cabrón De cabrón Sí Es un país chico Un municipio de México Es un país muy chico Y ahí se divide En qué profe O sea tipo No sé Se divide en Estados Ese país O cómo se divide No creo No creo No creo No creo Supongo No sé No creo Que ahí está Soy el gobernador De Andorra Sur No me lo sé La facultad Si no un estado Me hallaba Bueno me dejo Un estado Según otro Ok Entonces volviendo a esto Es más útil Indicar cuando una economía Pequeña no es abierta Por ejemplo Un nombre que me encanta La República Popular Democrática Democrática De Corea Corea del Norte Es un nombre oficial Vamos a borrar Vamos a borrar Vamos a borrar Vamos a borrar ¿Qué es la República ¿Qué? La República Popular Democrática de Corea ¿Cuál es la República de Corea? La República de Corea No, no, es la República de Corea No Tampoco en Corea El Norte votan Por el dictador Sí Sí Nada más había un partido Político Un candidato Por misión Ah, como en las elecciones de mi profe Sí O sea, Corea del Norte Corea del Norte Los alumnos de la Universidad se visten como los del IMEF Se tienen que vestir así Tienen un informe Sí Yo no sabía Este El presidente de por vida Kim Il-sung hace décadas que murió Lo hicieron presidente de por vida Entonces yo no sé qué opuesto Tengo aquí John Moon Sí, es un lugar bien raro Solo hay 16 cortes permitidos y uno no puede tenerlo Así de Sí Ni de series ni nada que sea por de Ok Ok Ejemplo 1 Ejemplo 1 Calcula Calcula El cambio El cambio En Excedente al consumidor en Letonia En Letonia Letonia Debido Debido Parancel Parancel Ok Entonces Cambio en Excedente del consumidor Suba Ok Entonces Nada más para recordarles El precio Aumentó El precio Aumentó P suba R Sobre P sobre Barra L Ok Eso significa que Por eso El cambio en Excedente del consumidor Suba R Va a tener ¿Qué signo? Nada más No concluimos Dale Paloma ¿Qué signo? El cambio en Excedente Era negativo Muy bien Era negativo Ok Muy bien Entonces Déjenme poner unos datos aquí Y yo no sé por qué no los tengo mejor organizados Ok P suba R P suba R Es igual a 19 sextos O 3.167 Aproximadamente Luego P suba R Asterisco P suba Y Y Es igual a 7 tercios O 14 sextos Aproximadamente Igual a 2.333 Ok Y luego Este La cantidad Demandada Sí Tenemos que Calcular esto Si no lo tenemos La cantidad Demandada Con Voy a hacer Arancel Primero No sé por qué Lo hice así En la diapositiva Lo hice al revés Ok Este es 12 menos 3 por P suba R Esto va a ser 12 menos ¿Dónde está? Aquí está 12 menos 3 por 19 Sobre 6 Y ya más o menos Aún sé qué sale ¿Verdad? Entonces Dale por favor Juan Escoge una persona Esto ya de aquí Es pura Dignatina A ver ¿Lady? 2 menos 3 por En general En técnico Se le da A ver Espejame 2.19 Medio Sí Y la mitad 19 Eh 5.5 No 9.5 9.5 Bueno No sé De qué se reía Pero Es que No le entendía Le digo Bueno Es que media tarde Y empezaba a trabajar Y 9.5 Esa Prende Bueno Ustedes Viste Q Q U D A R Es igual a 2.5 Espero que no me haya equivocado Ok Déjame borrar acá Ayer tomaron un examen Sí Todos aguitados Soy Sí Sí Están bien Han un nivel más de aguitados O sea que la palabra aguitados está La primera cuenta Hiperaguitados Ah No Extremadamente Por favor O sea que Todo depende de si Tome una cosa bien Si no tomé esa cosa bien Ya Cero Era un examen tipo No contabilidad Pero tiene un concepto de contabilidad Que es la depreciación Entonces El chiste es que Bueno Decía Esos activos se depreciarán En 4 años Entonces Para mí Esas opciones Que su video Tienes 4 años O que en 4 años Empiece a depreciarse O Que se deprecien 4 años Y Entre 4 y 5 Lo venden Entonces En 5 Ya tienen dinero Está muy raro El valor de salvamiento Yo no lo tomé Que lo vendía Porque no decía Lo venden Ok A ver Y el chiste es que Las preguntas del examen Todas eran en base a Valores presentes Por decir así Entonces Si no tienen dinero Ingleses y Y gastos No tienen dinero ¿Qué acabo de hacer para eso? Bueno Ya Estaba bien Com base Com base Sí Ok Ok Ahora Cuso de No hay cuidado Evaluado en peso Barra Li Ok Entonces vamos a hacer esto 12 menos 3 que multiplica 7 tercios Dale Leiria Que salgo 12 Ah Pues 12 menos 7 Tiene 5 12 menos 7 Tiene 5 Q sub B Y intercambio Ok Muy bien Entonces ya tenemos Todo para contestar Esta pregunta Entonces acuérdense Puede cambiar el pizarrón ¿Puede cambiar el pizarrón? Sí ¿O no? Entonces acuérdense Para que vean que fácil lo hacemos Al final A todos les voy a ir bien A todos les voy a ir bien ¿Qué historias que ves? Ajá Cool Son muy pesimistas Sí Estaba Estaba chocando ayer Y eran chillos Muy bien Ay Sí No Bastante El Profesor Se decía Que un pesimista Es un optimista Bien informado Ajá Entonces Yo me inaugurado Estos Entonces ¿Qué? Es como Desde que Dijo eso No sé A mí Cómo te sentió A mí Sentió A mí Ok Ok Entonces voy a borrar Aquí todo eso Pues Ya la gráfica Sí Mander Te digo que sí En fallo Pero todavía Tiene optimismo Ok Pues miren A mí me enseñaron Que la diferencia Entre optimismo Y esperanza Es lo siguiente Esperanza es Tengo la esperanza De que voy a mejorar Y Haces el esfuerzo Por mejorar Optimismo es Yo sé que tengo Una alta probabilidad De mejorar No sé Una persona Que no tiene Esperanza De optimismo A mí Un amigo Te dijo Tengo fe Dificiente Que tal Y después me dice Porque la esperanza Ya la perdí Ok Entonces El cambio En exceso Del consumidor Debido a la gancel Primero Para que no se nos olvide Va a ser negativo Eso ya lo sabemos Entonces Primero La fórmula ¿Cuál es la fórmula Del trapecio? ¿Cuál es la fórmula Del trapecio? ¿Se repite la vez? Sí ¿Cuál es la fórmula Del trapecio? Base mayor Más 2B ¿No? Pero No sé cuál es la verdad No sé cuál es la base mayor Yo no estaba viendo De que voltea O sea Entonces ¿Va a ser qué? Va a ser La altura La diferencia De precios Va a ser Menos P sub a R Menos P sub a R Menos P sub a R Que multiplica La suma de La suma de La suma de La suma de Todo sobre 2 Entonces ya O sea Repito esta fórmula aquí P sub a R Menos P sub a R barra LI, que multiplica Q sub D, LI más Q sub D a R, sobre 2. Y ahora nada más sustituyo. Entonces, esperadles. Menos 1 que multiplica P sub A R, ¿qué es? Sí, ¿y qué es? Ya lo escribí allá. 19 sextos. Sí, 19 sextos. Muy bien, 19 sextos. Menos P sobre barra LI. Nada, pero las ahí están. Siete tercios o 14 sextos. Ok, que multiplica Q sub D, LI, salió a 5, ¿verdad? Más Q sub D a R, 2.5. Todo sobre 2. Esperadles, escoge una persona. Palomo. Ok, Palomo, siguiente paso. Escoge el paso más fácil. La respuesta de fracciones. Ok, 19 menos 14, todo sobre 6, ¿a qué salgo? A 5 sextos. 5 sextos. Porque justo el negativo sí lo tenía en valor absoluto en la gráfica. Muchas gracias, Julio. Ahí está. Ok. Entonces, 5 sextos o menos 5 sextos. Menos 5 sextos de haber tomado más café. Que multiplica 5 más 2.5. 7.5 entre 2. Ok. Palomo escoge una persona. Juan, ¿cuál es el paso más fácil de ahí? Multiplicar 5 por 2. ¿Por qué harías eso? Ah, ya, ya. Multiplicar 5 por 2. Sí, 6 por 2. Y termino con menos 5. Menos 5 por 7.5. Entre 12. Ok. Juan escoge una persona. Marisa. Marisa. 5 por 7.5. 5 por 7, ¿cuánto es? Eh, 35. ¿Y la mitad de 5? 2.5. Bien, entonces sale a 37.5. Por favor verifiquen eso. Menos 37.5 entre 12. Entonces, ¿es el cambio en el centro del consumidor de la guerra? ¿Salió o no salió? Sí, es eso. Es eso. Ok. Entonces, 37.5 por 12 es 75. Menos 75 entre 24. Ok. Esto es menos 25 sobre 8, ¿verdad? Así lo puedo dejar, pero quizá lo quiera poner en decimales. Y eso sería, ¿y eso sería qué? Eso sería 3. ¿Cómo te sentís? Punto 125. Menos 3. 125. Cambio en el centro del consumidor. ¿Ves lo fácil que es? Es bien fácil eso. Es bien fácil. Si sale en el examen, todos tienen que sacarse a estudiar. Suponiendo que no nacemos por el trapecio y nacemos con la suma del área del rectángulo. ¿Se valen? ¿Y debería dar lo mismo? Sí, 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 o sea, sí. Sí, sí. A menos que estés en un lugar donde las leyes del universo no se cumplan. Es un hoyo negro. En el gobierno de año. Sí, el gobierno de año. Y la cabeza. Ok, entonces sí. Ok, muy bien. ¿Y aquí por qué me salió esto? Ah, qué baboso. Me equivoqué en esta fórmula. No es 3, es 2.5. P sub R. Entonces vamos a hacer esto otra vez. Bueno, no podemos dejarlo así. No, no, no. 2.5 por... 19 sobre 6. Y eso es igual a... Ok, por favor calculen. 2.5 por 19. Sobre 6. Y díganme a qué salen. ¿A qué salen? 7.92. ¿7.92? Sí. Ok. Q sub D a R. Ok, muy bien. Entonces esto es 7.92. Ok. Q sub D, precio en libre intercambio. Ahí me borro aquí. Esto es 2.5 que multiplica 7 sobre 3. Eso debería ser 5, creo. Porque esto va a ser 12 menos y esto es 15, ¿no? Sobre 3. ¿Estoy bien o no? Creo que sí, ¿verdad? ¿Es bien? No, no estoy bien. No estoy bien. Mande. El 7.9 es 2.5 por 19 sobre 6. ¿Cuál debería restar? Ah. Muchas gracias. 12 menos. Déjame. 2.5 que multiplica 19 sobre 6. 12 menos 7.92. ¿Y a qué sale, Marisa? 4.08. 4.08. Muchas gracias. Y ahora aquí es 2.5 por 7 sobre 3. ¿A cuánto sale? 17.5 entre 3, ¿no? 6.166.166. Continua. Ok. Entonces, ¿a cuánto sale este producto? ¿A eso? Dije el total. Sí. 5 medios por 7. 5 medios por 7 tercios. Sale 5.83. ¿Sale a qué, perdón? 5.83. 5.83. ¿Y eso nos va a dar qué? 6.17. 6.17. Muchísimas gracias. Q sub L, L, I. Entonces, aquí nada más tengo que sustituir estos valores. Entonces, mejor lo hago. No lo hago. No lo hago. Entonces, tengo. Y déjenme cambiar el pintarrón. Ya. Tengo. Ok. 6.17 más 4.08. 4.08. Ok. Y luego esto es 5 sextos por 10.12. Y luego esto es menos 5 por 10.25. Ok. Entonces, 5 por 10.25, ¿cuánto sería? 4.75. No, perdón. Sí. Nada más el numerador. ¿Qué sería? 51.25. 51.25. 51.25. Y ahora sí. Déjenme el resultado. 51.25 entre 12. 4.27. 4.27. ¿Alguien puede verificar eso? Sí, yo verifico. ¿Sí? Déjenme ver más veces. Sí, salió. Ok. Qué bueno. Y me faltan 10 minutos. Ok. Ahora sí. Este, bueno. Ya terminé la serie de pintarrones. Ah, ya. Quieren leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Ok. Entonces, debería tener las funciones de demanda y oferta a la mano para no cometer ese tipo de error. Ejemplo 1B. Pero qué bueno que lo arreglamos. Ejemplo 1B. Calcula. Calcula. El cambio. En el centro del productor en Letonia debido, debido al arancel, al arancel. Ok. Muy bien. Entonces, B sub a R nuevamente. Proceder. Mande. Ah, sí. Ahí está. P sub a R es igual a 19 sobre 6, aproximadamente igual a 3.167. P sub a L en libre intercambio es 7 tercios, igual a 2.333 aproximadamente. Y la función de oferta, que depende de P, es igual a 0.5 por P. Ahí está. Entonces, vamos a calcular, entonces, este, el precio aumentó, precio aumentó, P sub a R es mayor a P sobre barra de I. Ok. Por eso, por eso, el cambio en excedente del productor sub a R va a tener que signo. El cambio. Va a tener que signo. Juan, escoge a la persona. Vale. ¿Vale? A menos. De positivo. 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 Ok. Muy bien. Entonces, vamos a poner la gráfica bien simplona. La gráfica bien simplona. Primero. Y luego ya hacemos los cálculos. Ya tenemos todo lo que necesitamos hecho. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Borra, 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 borra. Borra, borra, borra. Y nada más voy a usar una mitad. De hecho, déjenme. No hay mucho. Realmente no hay mucho que poner. Ok. Entonces, eje horizontal, eje vertical, sea en el origen. Q en el eje horizontal. P en el eje vertical. Tengo mi recta de oferta. Y tengo aquí P sobre barra LI. Q sub S sobre barra LI. Y luego P sub AR. Aquí es cantidad ofrecida. Q sub S con el arancel. Ok. Y eso es lo que quiero calcular. El cambio en excedente del productor sub AR. Bien fácil. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nada más fácilmente. Q sub S que depende de P sobre barra LI. Eso va a ser igual a 0.5 que multiplica 7 tercios. ¿Eso a qué sale? Bien fácil. ¿A qué sale? Dale por favor, Juan. Ok. La mitad de 7 tercios. Ah, la mitad de 7 tercios. 3 plus 2. Entre 3. Sí. O 7 sextos. ¿Cuál es eso? 7 sextos. Q sub S de ley. Ahí está. Y luego, Q sub S evaluado en P sub AR. Es el 0.5 que multiplica 19 sextos, ¿verdad? Sí. Ok. Vémosle. Lady, ¿a qué sale? Amo mi cabezota. ¿0.5 por 18 sextos? Sí. Pues, no sé. No sé. Entonces, no creo que es el 0.5. Ustedes realmente se sienten mal, ¿verdad? Sí. Sí. Ah. Yo me sentí muy mal ayer, pero ya me estoy recuperando gracias a ustedes. 9.5 entre 6. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Sí, también. Pero vea, pues, para ser muy interesante lo pongo así. Ok. Pues, ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular. Entonces, Perales, escoge a la persona menos triste del aula. Yo, Juan, desde ahí. Ok. Juan, dale. Entonces, vamos a calcular excedente del productor debido al arancel. Primero, pon la fórmula. ¿Cómo? La fórmula, el trapecio. ¿Bajo? No. ¿Masa menor? Ok. Masa menor. Q sub S, L, I. ¿Por qué la puse un sobrebar resto? No lo mencioné. Q sub S, L, I más. La masa menor. Más. Sí. Q sub L arancel por. Entre 2. Ok. Entre 2. ¿Qué multiplica? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? ¿El trapecio? ¿Cuál es el trapecio? ¿Ander? ¿El? El también. ¿Sí? ¿P a R? Sí. P sub A R menos P sobre barra de I. Ok. Y ahora voy a sustituir. F sub A R es igual a 7 sextos más, que había puesto, 9.5 sextos, que multiplica un medio, que multiplica, la diferencia en precios, ¿verdad? Que ya lo habíamos calculado, ¿no? 19 sextos menos, ¿qué era? ¿Puedo cambiar el pizarrón? Sí, muchas gracias, sí. ¿Qué era? ¿Qué era la diferencia en precios? 19 y 14 sextos. Sí, 14 sextos. Ok. Entonces, cambio en excedente del productor. Yo también ando norteado. Cambio en excedente del productor debido al arancel. Es. Luego, esto lo voy a hacer por ustedes, porque sí noto que van muy cansados. 16.5 sobre 6, que multiplica un medio, que multiplica 5 sextos. Ok. Ahora sí, estos sí se los dejo a ustedes. Déjenme nada más ver cómo vamos. Te lo acabamos, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, ¿a qué va a salir? Escoge el paso más fácil. Dale, por favor, Marisa. ¿Qué es más fácil multiplicar, el numerador o el denominador? El denominador. Muy bien, dale. Muy bien. ¿6 por 6? 76. ¿Y el doble de eso? 72. 72, muy bien. Entonces, sobre 72. Juan, 5 por 1. 5. Sí. O sea, lo difícil. 5 por 16.5. 5 por 16. 5 por 16 es 80. Y 5 por punto 5 es 2.5. Entonces, saldría a 82.5. Ok. ¿Alguien divide 82.5 entre 72? 1.4. Aproximadamente 1.4. Cambio en exanto del productor subaero. Ok. Entonces, aquí lo voy a dejar. Vamos a seguir con el ejemplo. Cambio en ingresos fiscales. Luego vamos a calcular efecto neto. Luego vamos a calcular carga muerta. Efecto de términos de intercambio. Y vamos a verificar que las tres fórmulas nos dan el mismo resultado. Entonces, nada más para enfatizar. No se tienen que aprender la fórmula del trapecio. No. O sea, si el resultado es el correcto, es el correcto y ya. Pero yo les recomiendo que se lo aprendan porque sí es muy práctico. Sí es más rápido. Y como ustedes notaron, el único error que cometí fue poner la función de importaciones en vez de la función de demanda. Que es muy fácil corregir. Ok. Ahora, yo voy a quedarme aquí un ratito. Muchas gracias por tu atención, Michelle. Yo me voy a quedar aquí un ratito. Si quieren desahogarse por lo de su examen. ¿De qué curso era? Es feo cuando ponen un examen y todo depende de... De una cosa nada más. Sí, es interpretación. De una cosa nada más. ¡Citada! Gracias.